No me dejan marcar por ahi ah no 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 estaba vale vale estaba preguntando vale 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 estaba preguntando que por ahi tambien se puede entrar yo tambien hay gente arriba si esta por ahi esta en verde si no no si no la mp5 bro la mp40 la mp40 la mp40 la mp40 la mp40 Gatío uno Estoy bien plago Estoy bien plago Hay mas Hombre No le tienes para ti Que yo gatío donde esta ahora Me quedara uno Quedate completo Quema ya tela Vente arriba Tira bobe, tira bobe No, pero Ah que esta abajo, no esta ahi No esta ahi cabrón, esta ahi Esta abajo Matido 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 Ahora voy a comprar lugar Nada, es que Me vicié Las ganas de matar, no me dejaron comprar lugar No lo has puesto mal en serio Mierda Ellos me emocionan que son un mame El torneo de risas Matido Un tiro bro, si esta un tiro Matido 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 Agual van, Agual van el buenisimo tío Voy contigo Azuko La mala El de Jack me ha matado O el otro Soy hacker bro Es un chatago Bro Hoy en vanguard me toco un No me jodas bro No me jodas bro En serio que hay gente ahi Son tres Son tres Son tres Que mal Que mal No me jodas No me jodas Mira como va el pavo pegando salde Haciendo El otro ahi Lugo Blanco Me dio silencio chicos Me dio silencio chicos Me dio silencio chicos Me dio silencio chicos Yo tambien voy con silencio No lo tengo Estoy contigo Jackson No se acaso Yo tengo las duales No se acaso Vente Vente Está abatido bien Está bien Por aqui Cracket Abatido Vamos aqui Vamos a comprar placa Uno que viene subiendo Yo trabajo ahi Blanco No tengo No tengo No tengo placa Yo tengo ocho Yo tengo ocho Disparando de arriba bro La altura Vamos a pillar la altura por aqui Por aqui vamos a ser listos Ya pero yo no puedo pasar por aqui Una bala De atras De atras No lo veo bro No lo veo No lo veo No lo veo Hermano Tio Es que no se porque me he de cara Me he de rota por el punto Donde estaba yo en la altura No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no. Miro, miro. No hay gente, mira. No, 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 no hay gente. A ver, vamos a ver. Lo sigo, pío. Vaya tropeada. Había un team aquí. No sé si empatía, ¿no chaval? Por desgracia. Vale, vale, vale. ¡Ahhh, no soy serisa! Le llegamos por la caja muy bien se muere ¡Madre mía! ¿Has visto la clase esa de la AMG que no tiene récord? Puede darnos, ¿eh? ¿No? No, porque la tienda está arriba Sí, claro, pero se están matando ya arriba, suco No, es que solo no creo que la gane, se está aquí abajo hasta arriba Pero no, pero digo la tienda que hay en la tienda Está loco, está muy loco Toma por culo ¿Has visto o no? Ah, no, era el tron, era el tron Madre mía Está loco Está fulllock A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo le damos una caja? Noh, no Estuvpex Buen Wuhan Estoy bien Nos quedamos arriba o caemos ya encaja? Naoy, cae 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 Todo Early Arriba ya Arriba ya Son dos Estoy llegando Zuko Estoy llegando Marca Dispala Aquí tiene Zuko No, no, no Estoy el único divendero Estaba un Es que no queda Imagina que hubiera estado el estimulante Me va a pedir mucho Buena coño Buena De nada bro Por ayudarla a partir y salvarla De nada Subí de categoría Amado Subtítulos por Jnkoil Subtítulos por Jnkoil